Jóvenes, aventureros y amantes de la naturaleza, en coordinación con los técnicos de la municipalidad en el ámbito turístico y comunicacional, además de la colaboración del cuerpo de bomberos de la localidad, el viernes anterior partimos hacia la Cascada de Guaro. Bueno, en esta mañana pretendemos con el equipo de apoyo de la Unidad Técnica de Turismo y los amigos que nos acompañan, poder levantar la información y la valoración turística de la Cascada del Indio que nos han comentado en la Comunidad de Guaro, vamos a seguir el cauce del río Coco hasta encontrar la Cascada. El vehículo avanza hasta el puente que conduce a la comunidad, de allí en adelante se tendrá que continuar a través de un sendero. Para ello se toman las medidas necesarias, ropa liviana, zapatos cómodos y la concentración del cazo para atravesar los obstáculos que se presentan en el trayecto. Casi siempre a orillas del río Coco se abre paso en medio de la vasta vegetación. Por momentos, atravesar el recurso hídrico, que por época invernal se recomienda tomar las precauciones. Aventura extrema que se afronta con seguridad y siguiendo las recomendaciones de un profesional en rescate e intervención en condiciones hostiles. Paisajes sobreacogedores, que se muestran a nuestra cámara. Frutas silvestres, que apetecen saborearlas. Provocación de recopilar las mejores tomas para mostrarse en las galerías de riqueza natural. Vegetación exuberante. Energía suficiente es lo que se requiere para hacer de esta una experiencia inolvidable. O simplemente hacer de lo difícil una sensación gratificante. El cansancio, por momentos, hace incluso a los más optimistas volver a ver el espacio recorrido. Algo de hidratación, motivación grupal, es lo que nuevamente reanima a todos para avanzar hacia nuestro objetivo. Cada vez que nos seguimos acercando hasta el encañonado, las condiciones se complican. El caudal del río hay que tomar en cuenta, pues en esta temporada del año es más afluente. Por ello, se deben tomar las mejores decisiones para atravesarlo. En esta ocasión, decidimos hacerlo sobre un árbol caído. Este obstáculo no permite errores. Un mal paso daría espacio a un fatal desenlace. Los expertos del grupo marcan la pauta e investigan las condiciones. Emiten su visto bueno y con ayuda uno a uno hace su paso sobre el tronco caído. El cómo hacerlo no importa. Siempre que exista la supervisión de personas que entiendan de rutas extremas y el saber cómo actuar en situaciones adversas. Todos atravesamos sin mayor complicación y continuamos caminando aguas arriba por sus riberas. Nuevamente, el grupo decide surcar el río. Esta vez, no hay puentes improvisados, por lo que hay que estar preparado para sentir el agua fría que desciende de los páramos payatangueños. ¡Gracias! 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 Organización y apoyo entre todos es esencial. Luego, la satisfacción de haberse impuesto nuevamente en otro obstáculo. Para festejar no hay espacio, ya que se debe continuar. Los pasos marcan un largo recorrido al interior de la vegetación. Se debe ser cauto para articular las extremidades inferiores con la finalidad de colocar el próximo paso en terreno firme y seguro. Se puede apreciar una gran variedad de insectos que usan los mejores camuflajes. A ellos se suman los frutos de árboles que consumen los animales de origen silvestre. Durante el recorrido pudimos observar amantes de la pesca deportiva con anzuelo. Vaya que no les iba del todo mal, pues ellos aseguran que siempre que van logran capturar más de un ejemplar de truchas. Y esta ocasión no fue la excepción. El intenso y desgastante paso entre la vegetación pronto tiene sus recompensas. Múltiples caídas de agua que son aprovechadas para fotografiarse, contemplar y disfrutar de los encantos naturales. Saltos suspicaces de agua hacen presumir que pronto se llegará al destino. De pronto, el espacio propicio para emprender un nuevo reto, atravesar el río utilizando una cuerda y mosquetones. La adrenalina está llegando a su clímax. Todos desean que llegue su momento para cumplir con este reto. ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Gracias! 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 Pulgares arriba porque después de un largo trayecto se consiguió el reto propuesto llegar hasta la cascada de Guaro y aunque las condiciones climáticas no permitieron realizar las tomas como habríamos esperado aquí la majestuosidad de este paradisiaco lugar que confirma que Payatanga es un verdadero paraíso subtropical de chimborazo remanso de paz y tranquilidad Juan Pablo Rodríguez Panorama Local